Fue presentado el torneo infantil de fútbol 5 que iniciará del 27 de octubre y concluirá en febrero de 2014 en los 22 departamentos. Este reunirá a más de 300 equipos de niños en las categorías de 8 a 9 y de 10 a 11 años. Los campeones viajarán a Costa Rica para enfrentar a tres clubes de su división. Ana Godínez, gerente de Mercadeo de Claro, explicó lo importante y determinante que puede ser el fútbol en la vida de un menor. El denominador común entre todos ellos casi inevitablemente es el fútbol. Todos los niños, yo creo que no hay niño y el que es adulto cuando fue niño sabe que no había nada que le ilusionara más que salir a jugar fútbol ya sea en frente de su casa, en la escuela, en cualquier lugar, a compartir con sus amigos y creo que de ahí es de donde nacen los sueños de una persona adulta que luego trabaja por este país. En la presentación estuvieron presentes los exseleccionados nacionales Juan Carlos Plata, Dwight Pesarossi y Selvin Ponciano.